En la jornada de hoy no hizo una práctica de fútbol formal, por lo que no hay un equipo, o que vaya pensando Diego Caña, un equipo, unos 11 jugadores que puedan salir al campo de juego. Lo que sí se empieza a saber, y lo que se empieza a ver, es que va a tratar de ser más ofensivo. Se hicieron muchos trabajos en cuestión de ataque, se está trabajando mucho en eso. En la jornada de hoy estuvo centrado en asistir a los delanteros centro, digamos, asistir a Bieler y en asistir a Nicolás Venegas. Jugador que empieza a meterle presión a Diego Caña. Atención, jugador que empieza a estar entre los primeros, si se quiere, en posibilidades de ingreso. No creo que vaya a jugar junto a Bieler, no creo. Sinceramente yo no lo creo que de entrada al menos juegue Bieler y Venegas. Lo que sí creo es que en algún momento del partido, si San Martín lo necesita y si San Martín está presuroso de convertir, van a jugar los dos, porque viene probándolo. Lo probó el día viernes y probó hoy con ambos y siendo asistido tanto por arriba, y a donde Venegas demostró capacidad, y por abajo con los buenos ingresos que está teniendo el Paqui Costa y Gonzalo Rodríguez. En San Martín estuvieron viendo a Morón, Morón equipo que eliminó a Olimpo de la Copa Argentina, y me dijeron, digamos, el merecimiento de seguirlo, de verlo, me dijeron que Morón viene derechito, que tiene buen equipo y que, bueno, habrá que ganarle. Un equipo que hace prácticamente tres años juegan juntos. Bueno. Lograron el ascenso, lograron zafar del descenso de la B Metropolitana hace dos temporadas, lograron el ascenso el año pasado, y este año, con algunos refuerzos obviamente, pero la base del equipo sigue siendo la misma de aquel equipo que zafó, si se quiere de alguna manera, el descenso de la B Metropolitana. Se conocen de memoria. Por eso es otro de los equipos que están en semifinales de Copa Argentina, ¿no? Claro, por eso te digo, que se metió en semifinales. El equipo que está cansado, que tiene hombres grandes. Que es el equipo de los que van a participar en Copa Argentina en las semifinales, el de menor categoría, que juega en B Nacional. Después, es meritorio, muy meritorio, el hecho de haberle ganado un equipo de primera división como lo es Olimpo de Bahía Blanca, el que ha dejado en el camino. El que hace el análisis de Morón es el jugador.